No hay electrócter No hay boom boom Hay boom boom mi huevo Se partió a las patas de los huecos ahorita Casi Ay verga por burro Ara el carro Ara el carro Y hay un sistema Aparte me están cazando No se le de tu mano Jajaja 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 Suerte vayas aichadas Ah no te de la orilla no te de la orilla No te metas a la zona No vas a salir Es bien andas a esconderte ahorita Baje si diras gente alejate Porque no se que te tiran un check pal Lo mas seguro Voy a andar rodeando toda la zona Que monje que monje No te vas acercando a esas magias Pizerote Si creo que si Ya no Segui segui Magia ahí adelante hay mara Rodea 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 Ay La zona Julio Ya viene la zona Aje Todavia no Todavia no Todavia no Ah Verga Jajaja A la verga Que putas fue eso Jajaja Un C4 Jajaja 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 C2 Jajaja Jajaja Me cague Jajaja